Buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues nada, voy a celebrar, bueno, ya lo estoy celebrando, ya he abierto una, ya llevo dos latas cerveza, estoy celebrando mi, haber pasado a los 100 suscriptores, creo que van 101, para algunos dirán, coño, eso lo hago yo en un día, ya, pero yo soy un nerd y a mí eso me reconforta, de verdad que muchísimas gracias a todos. Y voy a, como no tengo el otro, pues aquí vamos a jugar a esto, a esto, voy a tener otro nombre, voy a sobrevivir al caos, esta gente tiene, de verdad, tiene más salabura que salpicadero, el coche fantástico. Bueno, pues nada, voy a hacer un gameplay de hecho, vamos a ver, pues esta mañana la verdad, está jugando, ahora somos 4 contra 1, 2, 3, 4, 4, 5 contra 4, pero es que esto da vergüenza, da vergüenza, 9 jugadores, venga, hombre, ¿cómo puede ir peor con 9 jugadores que con 64 en el Battlefield 4, por Dios? Ay, pues nada, lo he dicho, porque muchísimas gracias a todos, eh, a todos, porque no os tengo cerca, yo no os dame un besito, a todos, sin lengua, por supuesto, eh, no me marco nada, nada. Así que os mando un abrazo a todos. Vamos a ver, a ver qué hago yo. Oye, este mapa no lo conozco yo. A trabajar, pelotón Goss, coger pico y la pala. Duelo por equipo. Ah, duelo por equipo, duelo por equipo. Pelotón Goss, me he tirado a tu hermana. Es más, está lloviendo, uff, sungo, a que me caigo, a que me resbalo. Mira, mira, ay, a ver, a ver, mira, mira, mira. Pa' casati, ven. Te voy a invitar una copita. ¿Otra? ¿Esto qué es? Venga, vamos a un trio, eh. Ay. Que va a matar a la hermana, ¿o qué? Lo siento, eh. No. De verdad, no vaya a ir a... Si alguna mujer ve el gameplay, no vaya a decir que es machista, que es no sé qué, que es guante, lo otro, patatín, patatán. No, no, hombre, no. Es una broma. Nada más. Es para celebrar a los 100 suscriptores, hombre. Es para celebrar a los 100 suscriptores. ¿Esto qué es? Uy, he visto algo aquí. ¡Toma! Me cago en los puta madre. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Pero a dónde estás disparando? ¿A dónde estás disparando tú, hijo? Hijo, te quiere quitar de en medio, hijo. Estorbo. Ay, vamos a ir con la Sati. Ay, 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 que la... Ay, como está la Sati. ¡Y me tiene que matar Susho! ¡Esqueroso! Yo me voy con la Sati. Ven para acá, ven. Uy, aquí hay otra. Voy a ir a nivel 1. Está que va a empezar, ¿no? Ah, no, aquí está, coño. Que todo es un tío. No me va. Ve tú, ve tú, ve tú el mapa. Hay que ver los mapas. Hay que ver los mapas. Hay que ver los mapas. Me cago en tus muertos. Cabrón, que me ha asustado. Ya quiero matar a nadie. Yo quiero matar a nadie. Es que no me ha tocado a nadie. Estoy siempre corriendo. Pues ya, para acá, para allá, para acá. Y te lo cargas, me cago. Mira este, vamos a ver. Pero, ¿en serio, tío? ¿De verdad? ¿En serio? Aquí te vas a quedar, ¿no? ¿Pare? ¡Miradlo! ¡Ande, mete a la mierda! ¡Oh, es tan gordo está que no puede pasar por una puta puerta! ¡Ve, está cabrón! Vamos a perder a uno. No, es que yo es que estoy más perdido aquí que un hijo puta al día del padre. Te lo juro. Me cago en los... ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Vaya celebración, hijo! ¡Vaya celebración, vaya celebración! ¡Blanco descubierto! Pero bueno, no ver, tío, macho. Es que yo no sé cómo lo hacen, pero... Yo compré el juego... Bueno, el juego venía con la consola. Supongo que traía... Trae las balas buenas, ¿no? ¿No? Las balas como todos, ¿no? ¿Eh? Esto no son... Balas del chino, ni nada de eso. ¿Eh? ¿No? Es que... Hay que ver lo que estoy jugando. Yo que bajo he caído, hijo. Que bajo he caído, ya. De aquí ya... Vamos. Ya me puedo ya... Por la vista... Por la senda del vicio y la perversión... Y ya perdí a toda noción de decencia y humildad... Voy a acabar apoyando la OVT, ¿verás? ¡Muérete, coño! Pero muérete... Vamos, güey, vamos, güey. Me cago en tus muertos. Tú no te he dicho que tú te mueres cuando yo te dispare... Así, muerto, cabrón. ¡Muérete! Voy a sacar esto. Al primero que voy le meto un tojo cico. Uy, chup, chup, quieto ahí. Tío, pero bueno... Es que no voy a pasar por una puta puerta, tío. Es que se enganchan las puertas. Ese tonto. Oiga, aquí me hay fiebre por todos lados. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Anda, mira tú. Este aquí, el otro allí. Esto, esto, esto es la polla, hombre. Esto es la polla. Esto es la polla. ¡La polla! ¡Mira! Y se escapa el cabrón. No, no te ha escapado. Mira, míralo, míralo, tío. Es que, es que este juego es ya asqueroso. Es que, asqueroso. Es que es asqueroso. Es asqueroso. Es asqueroso, hijo. ¡Asqueroso! Míralo, otro, otro. Esta aquí, esta tiene más miedo que si te pierdas. ¿Qué está la mierda? Y me mata otro. Pero no, pero es que están escondidos todos, tío. Es que están todos escondidos. Es que están todos escondidos esperando que pase. ¿Qué hago yo? ¿Qué cojones hago, tío? Claro, me escondo aquí. Espero que vengan también. ¿O qué? ¿O qué? Encima ganando ellos. Encima vamos perdiendo. Venga, hombre. Esto no es pesada. Que no, que no te voy a dar mi número de teléfono, hombre. Venga, hombre, por favor. Tío, ¿estáis viendo este juego? Es que lo estáis viendo. ¿En serio es así? ¿De verdad que es así este juego? ¿Eh? Me cago en tus muertos. Mira que lo tengo que ir. ¡Me cago en la madre que te parió, cabrón! Me lo han cargado ellos. Ay, el del casco. ¿Dónde te ves a la moto, hijo? Me cago en tu puta madre. De verdad, hijo, de verdad. Porque esto viene con la consola. Viene con la consola. Digo, anda para... Y me matan a mí también, oye. Satellite aliado activo. Satellite aliado. A ver. Satellite aliado activo. Satellite aliado activo. Me ha entrado un dolor en los ojos. De verdad, esto... Es que esto... Esto... Ahí se quedan la gente. A mí... Os lo juro. Os lo juro, mi cita. Que a mí es que me da hasta vergüenza asomarme por una ventana. Es que me da vergüenza asomarme por una ventana. ¿En serio? Porque a mí me asomo. Veo un tío. Me lo cargo y dice... Mira el horceta. Mira el horceta ahí. ¿Qué coño es teta yo? Me podéis tirar lo que queráis. Pero de campero nunca. Es matar, morir. Matar, morir. Matar, morir. Ay, señor. Ah, voy a coger... ¿Qué cara voy a coger? ¡Oh! ¿Qué voy a coger yo? Míralo. Si es que... Vamos a ver. Si no lo estáis viendo... Lo estáis viendo, ¿no? ¿Eh? Que más que están quietecitos en un sitio. Es que le entra el yuyu, amigo. Le entra el yuyu. ¿Dónde está? Míralo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está? Hombre, mira, esto se está moviendo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Se han dado dormido las piernas para donde te duermas, ¿no? Las patas para atrás. Es que esto es... Esto yo no sé, de verdad. No sé ni para qué juego esto. El próximo gameplay que haga es el de golf. Que es más relajado. Ahí está. ¿Y esto? Uy, qué apretadito tienen los pantalones, ¿no? Hola. Hola, cariño. Ah, coño. Me quedan dos... Por matar a dos, tío. Y me saco eso de las rachas de baja. ¡Me cago un muerto! ¡Joder! Encima de esto. No he podido ni siquiera sacármelo del avión ese, tío. Mira. Bueno, señores. Ya está. Ya me amiguinos de más gameplay de esto. Porque es que esto es asqueroso. Mira, mira, mira. Mira, mira. Pero... ¡Le ha dado una vena más! Lo estáis viendo que le ha dado una sola vez. Nada más. Anda la puta mierda. 9.17. Nada. Señores. Un saludo. Muchísimas gracias por los 100 suscriptores. Y yo dejo esto ya. Yo paso esto ya. Venga. Hasta luego.